¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que Onan's Streak Estos 5 que quedan son bastante guarretes, ¿no? Va, va, pay to play Creo que si lo hacemos bien Tenemos Dinero es poder El saco de Penises Y tenemos la bolsa de comida, ¿no? Que es la que empieza Isaac Con el mod de Isaac Reforge Vale, vamos a reducir esto Tengo que quitarme el link edit para cuando no lo use En fin, este desafío se caracteriza Porque cada puerta, que no sea especial Evidentemente, se abre con dinero El problema, que Vamos gastando el dinero Y si lo gastamos todo, morimos instantáneamente, ¿vale? Tened eso en cuenta Primero voy a entrar aquí ¿Me acaba de quitar 3 monedas? Me acaban de quitar 3 I can see forever Hostia, ¿la otra píldora era Bolsa of Steel también? Buenas, Heria Bueno, ¿qué está pasando? Heria Tengo las manos frías, ¿vale? Por eso estoy perdiendo Hacedme caso Bueno, perdiendo Que me acaban de pegar dos hostias Bastante tontas Esta píldora de Bolsa of Steel Vale, sí Hostia, he perdido ya 6 monedas, ¿eh? Pero como he perdido tantas monedas, tío Como he perdido tantas monedas ya ¿En qué momento? Estupendo ¿A dónde hay que llegar? Hay que llegar hasta Isaac Esto es la tienda No podemos gastar nada No puedo gastar absolutamente nada, tío Esto es bueno Vamos a romper a este tonto Ya que no nos hace falta la bomba en este piso Bien, 5 moneditas ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte! Bueno Me podían haber salido monedas blancas De estas tochas Pero bueno Está bien ¡Ay! ¡Kieto! ¡Kieto, truán! No me interesa para ahora ¿Ahora qué? Tengo bastante daño, ¿eh? El dinero es poder A mí me gusta bastante Si conseguimos llenar todo el dinero Triunfamos Putada Estar aquí, ¿no? Sí, vale Entrado simplemente por la habitación super secreta ¡Vámonos! En este desafío sería bueno encontrar Por ejemplo El... El penny que he chupado Este, el suelo penny Mmm... Metal plate Esto me da un poquito de daño, ¿no? ¿Qué me daba esto? Me daba un... ¿Qué me da el metal plate? Me daba... Un poquito de daño, puede ser No me fijé si me subió el daño Me daba un corazón de alma Pues es lo que estaría bien conseguir El suelo penny Que es el penny chupado este Lágrimas de keeper, por ejemplo Piggy bang No estaría mal Piggy bang Y una máquina de donación Y nos volvemos ricos ¿Qué me das? Little Steven Little Steven No es gran cosa Bueno Cuarto del tesoro Sé que no hay, ¿verdad? Bueno Si conseguimos la caca petrificada Podríamos sacar más dinerito, tío Invertir mejor el dinero Dámela, por favor Addicted Creo que es la primera vez que me sale addicted Addicted ¿Qué es lo que hacía addicted? Ah, no me acuerdo Lo leí ayer, de hecho Addicted Lo leí en la lista de píldoras Pero no recuerdo que hacía addicted La ver... Mierda Durante esa habitación pasaba algo Pero no recuerdo exactamente el qué Mis panitas Vale, esto Retro Hay que intentar explorar lo menos posible E ir un poco más directos ¿Sabes? Little Steven no está mal Dispara lágrimas de Spunbender O sea, lágrimas dirigidas Y está bastante guay Digo, quita poco, creo Ok Recuperamos la moneda Lo bueno es que el... El saco de... De peniques, este Nos va recuperando el dinero En cada habitación Si gastamos al menos una moneda Nos da una Siempre después de cada habitación Recuperamos lo invertido Para entrar ¿Entendéis? Lo único es que no podemos gastar nada En la tienda Pero no importa Con dinero de poder Podemos llegar hasta Isaac Fácilmente Si tenemos algún tipo de sinergia En lágrima Podríamos conseguir Pasarnos la run Con 6 de daño Fácilmente Ah, no El saco de peniques Tiene una probabilidad De soltar moneda O no soltarla ¿No? Porque ahora mismo No me ha soltado nada Parece que sí Que tiene una probabilidad Que no es siempre Vale Si esos 2 de diamantes Hemos ganado Joker No está mal Joker no está mal Pues eso Cosas que nos vendrían bien Para la run El swallow penny Piggy bang 2 de diamantes Máquinas de donación De sangre Eso vendría muy bien Tío Strange Bombas Evidentemente Uh There's options No está nada mal There's options Dios Tengo las manos muy frías Chicos Muy frías Estoy por llamarme There's options Pero que claro Coger there's options Supone perder mucho daño Nah No vamos a cogerlo Bien Esa bomba me viene Muy bien Papam Pam Pam Porque puede estar aquí Efectivamente Yera A ver Vercano Esto es vercano También Me quiero llevar Joker Yera Yera Yguaz A ver Puedo coger Esta Yera Tirarlo aquí Duplicar Joker Espera un momento Por si era Mercado Negro Estaría muy bien ¿Sabes? Nada Nada A ver Yera Sería estupendo Libro de la muerte Vale No me interesa nada ¿No? No nos interesa Absolutamente nada Pues Que me quiero llevar Ambas cosas Nada Me voy a llevar Yera Tío Yera es mucho más importante Yera es mucho más importante Que Joker Y mira que Joker Me gusta Porque Ay bebe ¿Y esto? Tears up Vale Fantástico ¿Y este mercado negro Aquí random? ¿Qué coño es esto gente? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo paso ahí? No puedo ¿No? Hay un Que cosa más extraña Vámonos Que extraño Sé que tenía un mod Que ya no recuerdo Cuál era Que me mejoraba Los sótanos Vale Las escaleras Los mercados negros Y esa debe ser Una de las habitaciones nuevas Pero está mal hecha ¿No? O sea Me refiero A esa habitación Está mal hecha Uf Curso de Maze Va a ser una putada Estaría muy bien Conseguir una caca dorada Tío Let's go Vale Fantástico Chaos card Esta carta Mate instantáneamente al boss ¿Queréis verla o qué? ¿Veis? Esa carta Mate instantáneamente al boss Vale Pues nos la llevamos Para Isaac Debería irme ¿No? Voy a aprovechar el dinero Que tengo Creo que debería irme Voy a aprovechar el dinero Que tengo Sin buscar tienda Ni nada ¿Para qué buscar tienda Si no quiero gastar nada? Vámonos Tenemos 8 de daño Tenemos 8 de daño Bastante dinerito Hemos podido duplicar una moneda blanca Maravilloso Por arriba Vale No era por aquí Bastante daño Bastante daño Y tiers up Estoy contento Por ahora Si pudiéramos conseguir Alguna sinergia O sea Me refiero Algún modificador ¿Vale? Holy light O incluso Flecha de cupido Hostia ¿Qué es eso? ¿Cómo evitas eso, tío? Algo que mejore Mis lágrimas Sería estupendo, tío La verdad La verdad Mis panas No os voy a engañar ¿Yo engañaros? No Nunca No me atreveríamos El arcade Bien Me gusta esto Me gusta esto Me gusta esto Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Vale Esto es lo que os decía Máquinas de arcade Nuestras aliadas Me das una máquina arcade Te doy la mano Hostia Javier Bueno Bolso of Steel Qué maravilla Quieres una Una Chaos Car Fatino, ¿verdad? Pórtate bien No saltes Pórtate bien Vale Atragándate Asqueroso Ay No me gusta Que me spawnen encima Tío Aunque No me ha dado por eso La verdad Uff Vale Un poquito pocho Este combate No os voy a engañar Voy a evitar Que me quiten Mucha vida Porque a lo tonto Te van quitando Vida, vida, vida Y al final Te matan ¿Sabes? Esto no vale de nada Las llaves Ya no valen Absolutamente para nada Uff Esto me lo va a llevar El amuleto de dios Además gente Cuento Me lo va a llevar Tío Why not Nos da un corazoncito De alma De eterno Perdón Y la probabilidad De que sacan chiquitos Cuando sacan chiquitos No te atacan Y si les pisas Pues les guanchoteas No No es que sea Lo mejor del mundo Pero Bien No es tan difícil Este desafío No es para nada difícil Con un poquito Con un poquito de suerte Que tengas Digamos En la economía Ya está No es para nada complicado Por lo que veo Lo más complicado Que tienes No poder gastar Nada en la tienda A ver A ver Puedes gastar Con cabeza Si te sobra mucho el dinero Uy va Desde cuando tiran Brinstone Estos tíos Y me pincho Tío La Es posible Que la placa de metal Tenga probabilidad De evitar El daño recibido Va Esto me gusta Además me curo con esto Cuño Ostias Se viene Se viene Se viene chicos Podemos sacar Un montón de dinero De la máquina Y si nos da el blood back Triunfamos ya Increíble Triunfamos Increíble Lo Increíble Vámonos No te cortes Por favor máquina Rómpete Dame dinero Pero rómpete Acabo de perder El corazón eterno Ah que me da Me da el corazón Quita el corazón De hueso Si lo oí otra vez Pierdo el de hueso Ah no Rómpete Pues nada La rompo yo Ya está He perdido el eterno Claro me ha cogido del eterno Primero Luego el de hueso Y luego los demás Ah My bad No contaba con eso No contaba con que me quitase el eterno Vale no pasa nada Tampoco es lo peor del mundo Vámonos Lo único que ahora puedo perder El de hueso Puedo perder ahora el de hueso Pero bueno El de hueso es más o menos Como un escudo ¿Sabes? Vida Hombre Dame vida Dinerito Como he cambiado de dirección Ahí Eso está feo Están chiquitos Están chiquitos Vale por favor Dando de vida Que no quiero perder el de hueso Please 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 Ahí está Perfecto Gracias Ah no No me ha recargado el de hueso Cuidado con estos Que estos corren Cuidado Coño Susto me dan No voy a intentar pisarlos Porque me conozco Me conozco Y voy a tener la mala suerte De que voy a ir Y me van a pegar ¿Sabes? Ah mira Esto no me gusta del todo Porque esto ignora el daño A tus corazones negros O azules Y se los hace a los rojos No me gusta tío Eso es más como para EVE Es un objeto Muy situacional realmente ¿No? El corazón de cuervo Vaya por Dios Es un objeto Demasiado situacional Muy pocas veces Le sacas partido Eso A menos que seas EVE O tengas ya Maldición de Babilonia Con algún personaje De resto ¿Para qué querrías Dañarte la vida roja Antes que la otra? No sé Dios Ese enemigo Lo puse yo Lo puse yo con un mod ¿Vale? A los bichos estos Y me estoy arrepintiendo Creo que los voy a quitar Están un poco OP Creo que están un poco OP Estos bichos Los he metido yo Y me arrepiento Ya Uy, el creep Casi lo piso Me arrepiento Honestamente Uh Lágrimas de grit ¿Estos pueden soltar Lágrimas de grit? No Vale Vamos a dar ese dinero ahí Por si nos hace falta Porque puedo gastar en la tienda Y recuperar Esa inversión Con ese dinero de ahí Vale Nada, estoy forrado Gente Estoy forrado Lo que quiero ahora es vida O al menos más vida Nope La langosta esa explosiva No me gusta nada Te puede hacer más daño que bien El hecho de tener una mosca explosiva En cada habitación Puedes arrepentirte profundamente De coger la cosa esa Eh Ah, vale Sí, los enemigos ¿Dónde están? Eh, voy a buscar la tienda Porque ya he tenido tanto dinero Voy a buscar la tienda, eh No me preocupa Abrir un par de habitaciones más What? ¿Y esta tierra? Esto solo puedes darle con la pala, eh ¿Y esto? Nunca lo he visto O sea, esa tierra ahí ¿Y esto? Pero bueno, gente ¿Qué está pasando? Me están saliendo unas cosas muy raras Mira, 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 mira Loco, ¿pero qué es esto? Voy para allá, eh Me da igual Un extintor En caso de emergencia El extintor En caso de emergencia El extintor ese, tío ¿Lo pillamos o qué? Infamy El compost No me vale mucho La verdad Thank you, thank you, thank you I can see forever ¿No está naval? ¿Y esto? Found pills Gulp Me comió el trinket No sé qué es el Este En caso de emergencia Así que Me da palo cogerlo Nada, voy a dejarlo ahí Me da palo cogerlo Porque no sé muy bien Qué es lo que hace Mira, me sale aquí Y no quiero perder el pacto Con los ángeles Simplemente por coger eso ¿Sabes? Muy raro, tío Todo esto Vale, ¿esto qué es? Up Curse of the maze Curse of the maze Me da igual Puberty está muy bien Curse of the maze Retrovision Found pills Es un efecto al azar Gulp Me como un trinket Lemon 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 Vale, la tienda no la encuentro Hola Gente ¿Esto se ha desenterrado? ¿Se ha desenterrado? Está como removido ya la tierra ¿No? Muy raro, eh Muy, muy, muy raro Nunca había visto eso ¿Será cosa de los mods? Ay, mierda He cogido eso sin querer Bueno, no hay nada No hay nada aquí interesante Así que Bueno, sí, sí Joder El corazón Me lo llevo Y a este tonto Lo vamos a reventar Que no aumenta el pacto Ah, pero el pacto lo tengo a 100 ya Bueno, jeres Vale, pues nos vamos Muy raro Me quedo con la duda de por qué ha salido una tierra ahí Y luego el salir ahora estaba removida Como excavada ya Me quedo con esa duda, eh No sé si es cosa de algún mod que he metido O es del juego en sí Vale Steam sales está bien El pacto tiene llave, tío El pacto tiene llave Cuchillo de mamá Vale, con eso ganaríamos ya la run Yo creo Sí Pues me podría llevar el extintor, eh Ya lo veremos en algún otro episodio ¿Qué es el extintor ese? Porque el extintor no es de Isaac, eh Eso tiene que ser de algún mod Del Reforge o algo de esto Vale, estamos en Necropolis 2 Esto debería ser fácil Coño, un poquito más loco Y aparece en mi casa Un poco más y el tío aparece en mi casa El cuchillo de mamá no usa tier delay O sea, no te sube el tier delay El cuchillo de mamá Bueno saberlo Yo pensaba que sí Por eso en uno de los episodios anteriores Que teníamos Teníamos cuchillo y pulmones ¿Puede ser? Dije, no, no voy a coger cuchillo Porque me aumenta el tier delay y tal Pero no No tiene tier delay Es bueno saberlo Desde cuando disparas tú, cabrón ¡Ve aquí! ¡Ay! Quería pisarlo Le he pegado con el cuchillo Va a la bomba Esa me suda ¿Cuánto llevamos? 22 minutos de run 23 Bueno, pero esta run está ganada ya Yo creo Bueno, debería estarlo Tengo 96 monedas Perder esto bastante xd, ¿no? Muy mal tendría que hacerlo Para perder esto Bueno, no No subestimemos mi estupidez Hive mind ¿Yo saco moscas para algo? Creo que no, ¿verdad? Voy a llevar esto Bah, me lo llevo igualmente Total Hive mind es uno de esos objetos Que me encanta llevarme Siempre por si acaso Siempre, tío Aunque con el cuchillo de mamá El cuchillo de mamá No tiene sinergia con Guppy, ¿eh? Por cierto El daño que hace con el cuchillo Creo que no sirve para sacar Para sacar moscas Brimstone Creo que sí Pero cuchillo de mamá, ¿no? Bueno, bastante opesta ya el cuchillo Coño, qué duro es Para, 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 pam Gracias Pica la cara Ah, un momentito Ah, me pica la cara Bien Vamos a ver Vamos a ver, ¿te quedas quieto? Bobo Ahí está Vámonos Isaac and his mother Leave the lawn In a small house On a hill Hay que ir hacia arriba, ¿no? Vale Esto es la... La borrush, ¿no? Lápiz Nada Vámonos Uh, qué frío, tío Tengo las manos súper frías, chicos Uh Uh, qué frío Vale Espérate Quítame Stimsel de la cara Que me da mucho asco No me gusta nada el... La representación O el... Vamos, el diseño de Stimsel En Isaac No me gusta nada Me da una grima, tío Impresionante, ¿eh? Esto Esto Bastante XD, ¿no? Como ya he dado ahí Cuidado, no me van a matar ahora Vamos a hacer una cosa Espérate ¿Qué es esto? The world The world Toma Vale, boss Hacia arriba Perfecto Taratara Taratara Vale, creo que aunque no consiguiese Ni una sola moneda Las 75 monedas que tengo Me dan para abrir Todas las habitaciones Hasta Isaac Todas las de útero 1 Las de útero 2 Y las de catedral De sobra, vamos Atajo por aquí Y por aquí ¿Por qué se ha abierto la puerta? Vale Despacito Con la calma, ¿eh? ¿Puedo? Sí, sí que puedo ¿Puedo llegar ahí? Sí Haces así Así Coges aquí Puberty Vale Segunda pílula de puberty Una más, ¿sabéis? Te conviertes en adulto Y ganas un corazón Y en mi caso también ganas depresión No es meme, ¿eh? Sino que puse un mod en el que te mejoran las transformaciones Y aquí te daba Adulto Te daba depresión Vale, corazón negro El matchbook es un muy mal objeto, ¿no? O sea, me refiero así Tres bombas y un corazón negro Vaya mierda para ser un objeto pasivo O me lo parece a mí ¿No es como muy malo para ser un objeto pasivo? El hecho de que simplemente te dé Tres bombas O dos bombas Y un corazón negro Me parece bastante pochete, tío Corazón y medio Qué maravilla Qué suerte Vale, ¿dónde puede ser? ¿Hacia abajo? ¿Derecha? Estos no explotan Creo que son las únicas sanguijuelas que no explotan Todas las demás se revientan Hay que tener cuidado, eh Las blancas y las negras explotan Pero estas marroncitas creo que no explotan No hacen nada Bueno, aparte de volar Daño por contacto y tal Se queda abierta la puerta ¿Por qué se queda abierta la puerta? Ah, que no puedo Ah, es un bug Vale, es un bug visual Es un bug visual, vale, vale Me he rayado Porque se queda abierta Ni que tuviera el tacón ¿Sabes? El taco, perdón Qué bueno es el cuchillo Cómo hay gente a la que no le gusta Por ejemplo, a mi novia No le gusta nada el cuchillo No le gusta nada, tío A ella no le gusta nada el cuchillo A mi me encanta Me parece sumamente bueno Ya sabéis Los láseres primero Láser, láser, láser Y el cuchillo Ahí Infamy sacando el carrito Bloqueando la lágrima O los FPS, ¿no? Me he confundido de puerta No sabía cuál era la del pacto Creí que era la de la derecha Creí que era la de la derecha Y era la de arriba Vale, pasa nada Esto está más ganado Ahora al Isaac le tiramos la Chaos Card Y nos reímos en su carita Esto que es I can see forever Teller pills Retroversión Vámonos 69 monedas Qué rico, ¿no? Bonito número Que corte de rollo, tío Escucha, siempre que venimos a Catedral Os vais a aguantar mi cántico O sea, eso tenéis que saberlo ya Me gusta mucho la canción de Catedral Yo os la voy a cantar siempre Teranimu Expecta 12 corazones The devil Vale, no me interesa nada Estas explotan Cuidado Sanguijuelas blancas y negras Revientan Cuidado, eh Bueno, si no sabéis qué pasa Si te quedas sin monedas No es que te quedes tirado a una habitación No, sino que mueres, ¿vale? Si te quedas sin monedas A cero Mueres Directamente Da igual cuántas vidas tengas Si tienes nueve vidas Con el cuerpo de De Dead Cat O sea, con el objeto de Dead Cat Las nueve vidas Te mueres, ¿vale? Te bajas a cero Y te mueres Tienes la rota Expecta ¿Qué hay aquí? Mysterious Paper Left hand ¿Esto qué es? Cruz de Maze Y esta es nueva Price till the end Va a llegar esto Vale No hemos ganado La buena Chaos Card, ¿no? Qué rota está Ya está Otro desafío terminado, chicos Logro desbloqueado Two new pills ¿Qué píldoras me dan? La de Addicted Puede ser que me den La píldora que conseguimos en esta run La de Addicted Puede que me la den aquí Porque nunca la había conseguido Addicted Por eso no sé muy bien lo que hace Vale, nos falta Hyrule O Hyrule Brains Onan's Streak Y The Guardian Chicos, The Guardian Ay, The Guardian va a ser horrible Ay The Guardian va a ser muy, muy, muy horrible Y luego, pues Los Gridiers que nos quedan ¡Qué pereza! Chicos, espero que os haya gustado la run Nos vemos en la siguiente Hasta otra Chao Chao Gracias por ver el video.